Música Apreciada familia versuyense, desde el año 2020 y ante la convocatoria pública realizada por el Ministerio del Interior del proyecto Sacúdete, para que todos los municipios del país pudieran postularse como beneficiarios, el cual busca la construcción de escenarios deportivos para que sean disfrutados, especialmente por jóvenes, niños y familia en general, contribuyendo con el aprovechamiento de espacios sanos para la gente, con cancha de fútbol sintética, juegos infantiles, pista de trote, biosaludable, cafetería, baños, entre otros elementos, iniciamos un trabajo árduo para entregar la documentación requerida, los estudios, la organización de las escrituras del lote, entre otras cosas, lográndose en el año 2021 la viabilización técnica del Sacúdete para los años. Esta iniciativa contempló construir un espacio en la cancha municipal de fútbol, con el propósito de disponer de un gran centro deportivo para todos, lógicamente la familia versuyense, con el Sacúdete y nuestra cancha de fútbol 11, continua, cancha que tenga todas las condiciones para la práctica adecuada de este deporte, en este sentido trabajamos arnuamente para subsanar los requisitos desde el 2020, que permitió viabilizar técnicamente el Sacúdete por un valor de 1.250 millones de pesos, incluso realicé varias visitas a la ciudad de Bogotá para gestionar con los funcionarios encargados, e incluso con el mismo ministro del Interior que contribuyó para que el pasado 24 de diciembre de 2021 lográramos firmar el convenio que nos permitiera dar inicio a la puesta en marcha del Sacúdete en Versailles. Iniciamos entonces la licitación pública y adjudicamos los contratos de construcción e interventoría para dar inicio a la huelga. El Ministerio por su parte nos entregó un anticipo por 450 millones y con ello soportamos los procesos contractuales. Además, es importante destacar que el municipio solamente puso a disposición del proyecto el lote de terreno y lo demás lo asumía el Gobierno Nacional. En el mes de febrero y cumpliendo con los lineamientos de ley que estipulan todos los procesos de licitación, adjudicamos a las empresas, consorcio interversales, la interventoría, quienes hacen el seguimiento detallado de la ejecución del proyecto y al consorcio Sacúdete Versailles, responsables de la obra. De manera inicial, se realizaron los estudios y diseños, estudios de suelos, diseños hidrosanitarios, estudios ambientales, de riesgo, entre otros, que por cierto, nos dieron como resultado que el terreno cumple con todo lo exigido y que no existen inconvenientes técnicos para llevar a cabo este importante proyecto. Sin embargo, el pasado 5 de mayo, la Corte Constitucional, basado en una serie de denuncias ciudadanas, tomó la decisión de tumbar el artículo que permitía desarrollar convenios con el Gobierno Central, a pesar de que la Ley de Garantías prohibía, después del 13 de noviembre, cualquier tipo de convenios, por ejemplo, el que habíamos firmado nosotros el 24 de diciembre con el Ministerio del Interior. Ante esta decisión, inmediatamente procedimos a liquidar los contratos suscritos y, por lo tanto, a devolver el 100% de los recursos que habíamos recibido. Devolvimos los 450 millones de anticipo, más los rendimientos financieros que se generaron. Quiero, por lo tanto, decirle a todos los versallenses que nuestro proceder se ha desarrollado conforme a la ley. La gestión se ha hecho directamente en el Ministerio del Interior y gracias a la voluntad de su ministra y equipo de colaboradores, logramos la firma de este primer convenio que, al final, tuvimos que liquidar. Sin embargo, ya estamos en la tarea de que en el próximo comité, que se realizará muy pronto, Versalles ojalá nuevamente haga parte y podamos ser aprobados y realizar un nuevo convenio ya definitivo que nos permita hacer realidad del sacudente del municipio. Quiero que estén tranquilos de nuestro compromiso y la transparencia que se ha tenido en estos proyectos que esperamos generen un impacto social positivo para todos los versallenses. Con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Espero, muy pronto, dar excelentes noticias. Gracias por ver el video.